Sí, creo que hay que cerrar bien la semana con estos dos juegos. Primero pensar en Shinabajul. Sí, tenemos los números, no son los que queremos, eso es claro, siempre lo he dicho. No es lo que uno aspira, ni lo que uno quiere. Estamos pasando factura de la mala clasificación que tuvimos el torneo pasado y el mal inicio que estamos teniendo en este. Hay que mejorar, somos muy conscientes. Pero yo considero que el equipo está para mejorar, tiene el plantel para hacerlo, está mejor y considero que va a llegar. La presión siempre va a estar, si está uno primero o segundo hay presión para seguir ahí, si está a mitad de tabla uno tiene la presión de mejorar, si está abajo tiene la presión de salir de ahí. En este caso tenemos la presión de salir de ahí, siempre creo que hemos jugado, siempre estar acá se va a jugar con presión independientemente del resultado, eso lo tenemos claro. Hemos estado en estas situaciones, no es la primera vez, hemos estado en rachas más negativas, hemos estado en peores situaciones y el equipo, pues que me da confianza a mí, que siempre ha respondido en los momentos bravos y tengo plena confianza que lo va a hacer nuevamente. Porque han demostrado que son jugadores con mucha personalidad, con mucho carácter, que en los momentos bravos sale a reducir. Entonces, no te da eso, si puede decirse tranquilidad, pero sí mucha confianza en que las cosas positivas se puedan ir dando de buena manera, o sea, las cosas se puedan dar de una mejor manera y salir de la situación que estamos. O sea, el grupo está bien, considero que el grupo bien, dolido, lógico, dolido porque al igual que yo sienten que merecíamos un poquito más en los dos partidos, eso es así y no queda de otra que trabajar para que esa revancha esté cada juego que pueda continuar de estos 14 que quedan hacia adelante, sacar un porcentaje positivo de los 14 juegos, o sea, sumar más de lo que se pueda perder, que va a ser importante para lo que viene. Fuerte, fuerte, un equipo muy intenso, muy fuerte, que supo aprovechar su condición en casa, con una jugada de último minuto, donde los dos equipos jugaron a muerte ese partido, y como va a ser este partido el día de jueves, nosotros tenemos que jugar a muerte también, complicado, con un trabajo de base que viene ya, traen varios torneos también, donde los partidos acá se han vuelto muy cerrados, creo que va a ser un partido complicado como todos, como todos, como van a ser todos, pero como dije, con la obligación nosotros de dar nuestra mejor versión para sacarlo adelante.